Manuel Matos Moquete, Premio Nacional de Literatura, es nuestro invitado de la fecha. Es un laureado y prolífico escritor, poeta, novelista, ensayista, crítico literario, educador y mil firmas más. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Nelson, por recibirme esta mañana. Yo celebré como gran parte del país el Premio Nacional de Literatura que otorga la Fundación Corripio, el Ministerio de Cultura. Yo creo que es merecidísimo, incluso creo que llegó tarde ese premio nacional, aunque tú has estado repleto de muchos premios en tu carrera. Yo creo que vale preguntarte si tú te crees ya realizado, si crees que llegaste a donde tú querías llegar. Yo no sabía hasta dónde iba a llegar y tampoco sé todavía hasta dónde voy a llegar. Yo trabajo todos los días, me levanto a las tres de la madrugada a escribir, a investigar, a leer y me siento feliz con esa tarea. Esa es la manera de yo realizarme, entonces la realización es constante, es todos los días, cada vez que leo un libro, cada vez que escribo una página, cada vez que investigo un fenómeno en el área de las ciencias humanísticas. Me siento realizado. Es un placer hacerlo, es la manera de expresarme, pero también es la manera de servirle al país, de devolverle, de comunicarme con el país. ¿De qué está escribiendo Mato Mosquete en este momento? Estoy corrigiendo, estoy escribiendo, nunca escribo una sola pieza, siempre tengo en el taller dos o tres proyectos. Estoy corrigiendo un libro de ensayo que va a salir este mismo año, que se titula Trayectos de una conciencia sublevada, donde pongo una serie de ideas sobre la política, sobre la izquierda, sobre la derecha, sobre la sociedad dominicana. Estoy también escribiendo un libro sobre mi formación. Quiero explicar a la gente cómo yo me formé, porque como ahora hay tantas maestrías y tantos doctorados, entonces quiero decir a la gente nueva, a la gente que se va a formar, qué debe leer, los que yo leí, cuáles eran los métodos, cuáles eran las áreas, y creo útil sobre todo en el ámbito académico eso. Y tengo sobre la mesa una novela que se llama La noche de los candelabros, y tengo, en realidad tengo en mi computadora seis libros ya prácticamente listos para diagramar y para publicar cuando la ocasión se presente. Es casi un atrevimiento, me iba a preguntarte si ya te sentía a plenitud. Yo creo que lo que está escribiendo ahora podría ser mucho a los jóvenes escritores. Yo no estoy viendo como muchos incentivos en cuanto a la literatura para la juventud. Antes había varias ventanas de suplementos, había círculos, había incentivos como premio, pero ahora veo como que no hay un enfoque para incentivar no solamente la lectura. Pienso que el incentivo se presenta básicamente a través de los medios digitales. Hay muchas páginas, hay muchos talleres, hay muchas peñas, hay muchos encuentros. Cada vez menos los incentivos vienen de los espacios tradicionales, convencionales. La gente comunica mucho por los medios, por Facebook, por todos los medios, por todas las páginas sociales, y es una manera. En cuanto a los premios, ciertamente faltan premios, pero sobre todo faltan oportunidades para que las personas que necesiten leer, que necesiten escribir, en algunos países se ofrecen talleres de narración, de cómo trabajar un texto. Es decir, hace falta educación sobre todo, en la escuela, la base de la escuela, y claro, el hogar. La lectura, contar, conversar con los niños, leer textos, pero hablar cotidianamente sobre todo. Hablarle a los niños, contarle historias. Los padres, contarles su vida. Uno no sabe nunca cómo impacta al otro en su vida. Uno sencillamente lo que tiene es que actuar, narrar, contar, comentar, conversar, leer, compartir. Es ahí que está la literatura. La literatura es un arte del compartir. Quien lee y no comenta con otro, no está leyendo. Es decir, el escritor que está escribiendo y no difunde con amigos, con relacionados, con sus familiares, con su esposa, con sus hijos, lo que está escribiendo tampoco le saca el provecho. Mencionaste los medios digitales, los medios electrónicos. Tú eres un hombre de la vieja guardia, vamos a decirlo así. Entonces, me animo a preguntarte, ¿qué lees tú? ¿Lee un libro en papel o tiene una tableta? ¿Cómo es el asunto? Soy de la vieja guardia, pero soy fascinado por la tecnología. Para usarla y para estudiarla y para teorizar sobre ella. De hecho, mi último libro, Narratividad del Saber Humanístico, que salió este año, tiene varios capítulos sobre los medios digitales. Hace ya alrededor de 15 años compré mi primera tableta y empecé a desmontar mi biblioteca de papel y empecé a regalar libros de papel a diferentes bibliotecas de la UAS o del interior del país. Y la mayor parte de mis investigaciones y de mi lectura son digitales. Aunque tengo una biblioteca que tiene un fondo de alrededor de 500, 600 libros, que son libros ya de referencia, libros de mi formación, obras completas, por ejemplo, de Pedro Enricureña, de Más Enricureña, de Camila Enricureña, de Hostos, que eso sí lo tengo en papel. ¿Usted se inscribe en la tendencia de lo que dicen que las librerías, como la concebimos hoy, van a desaparecer? Bueno, pienso que irán desapareciendo, pero muy paulatinamente, no de manera brusca. Creo que las sociedades permiten la confluencia de diferentes artes, de diferentes tecnologías. Todavía existe la bicicleta, bueno, pero existe el vehículo más moderno, ¿no? Es decir, que se puede coincidir. Y sobre todo, la producción editorial en papeles muy altos en el mundo, y por tanto nos indica que por ahora va a desaparecer. Usted es un lingüista, usted conoce lo que es el habla. ¿No existe cierto maltrato al lenguaje, precisamente conectando esos avances tecnológicos? Como lingüista debo decirle que la expresión maltrato al lenguaje no la uso, porque la lengua no se maltrata. La lengua no es un objeto, la lengua es un simbolismo, no es una cosa la lengua. Ya Fernanda, eso ha sido hace años, a principios del siglo XX, no se explicó eso. Y cuando usted apotrofa, y el qué hay y las cosas. Esas son normas diferentes de uso de la lengua. Hay normas cultas, hay normas populares, hay normas regionales, y la lengua permite la diversidad de normas. Y todo el mundo tiene diferentes normas. Usted mismo, cuando llega a su casa, no habla igual que cuando está aquí, frente a una cámara de televisión. Tiene que cambiar de norma, y ese hay, también puedo decirlo, en el contexto determinado. Por tanto, lo que tenemos que enseñar es que la lengua es diversa. Que hay que manejar diferentes normas. La culta, la popular, la regional. Cuando yo voy a Tamayo, mi pueblo, ahí hay un acento, hay un cantaíto tamallero, que ya yo lo perdí prácticamente, y lucho por conservar ese cantaíto. Pero ese cantaíto, ese acento tamallero, pero también el acento montecrispeño, el acento neivero, el acento barajodero, el acento capitaleño, es lo que da identidad. Claro, esas son normas locales. La norma estándar es la norma que nos permite a todos los hispanohablantes, sea argentino, sea español, sea dominicano, sea mexicano, hablar una sola lengua, pero con la variedad. La lengua se maneja entre dos tendencias. La tendencia de la unidad y la tendencia de la diversidad. Una pregunta al educador. Ahora se dice que hay una apuesta por la calidad de la educación. En los años anteriores era la infraestructura, la construcción de escuelas, nuevas aulas, que ahora se está apuntando hacia la formación del docente. ¿Usted tiene alguna opinión sobre lo que se está haciendo en la actualidad? Claro que la tengo porque he dedicado muchos años a trabajar en el Ministerio de Educación. Todavía soy asesor de la Dirección General de Currículos del Ministerio de Educación. Fui Director General de Currículos. Fui Coordinador del Área de la Ego Española durante muchos años. La educación, se ha dicho, algo, un cliché, pero hay que repetirlo, es multifactorial. Son muchos los elementos que intervienen. La formación es uno. Pero también interviene la calidad de los libros de texto. También interviene la calidad de las aulas. No solamente el aula, sino la calidad del aula. La tecnología, la metodología de aprendizaje interviene. Pero también interviene el incentivo a los educadores. Pero también interviene la vocación magisterial. Es decir, son muchos. Yo pienso que la calidad es un todo. Lo que hay que apuntar en cada momento es aquel aspecto que se crea que es más importante en ese momento, sin descuidar los demás aspectos. Creo que el esfuerzo por la formación siempre es fundamental. Bueno, vamos a hablar algo de actualidad, de la política, de los políticos, del discurso de los políticos, del lenguaje de los políticos. Yo particularmente no observo, en casi la totalidad de nuestro político más conocido, mucha elevación en el lenguaje. No hay ni siquiera comparaciones históricas. Creo que una vez usted habló algo sobre el discurso de Hipólito Mejía. ¿Qué valoración puede usted hacer ahora del discurso de nuestro político? Debo decir que hace ya muchos años un lingüista, Arturo Jiménez Sabater, hizo la siguiente observación. La educación ha impactado en la vida de todos los dominicanos y ha impactado en lo político. Y la baja educación se refleja también en la vida política. Cada vez más el político está menos formado en términos académicos, en términos de manejo del lenguaje, en términos de las costumbres, en términos de los modales. Cada vez más el político es descortés. Eso ya lo sacamos la historiadora Reina Rosario y yo en una investigación sobre los discursos de juramentación. eran más corteses los políticos antiguos que los políticos de ahora. Y por tanto, manejan mejor el lenguaje los políticos de antes que los políticos de ahora. La cultura, la formación ha decaído mucho, no solamente en otros ámbitos, sino en el ámbito de los dirigentes políticos, de los líderes políticos. Usted es de esa juventud de los años 60 y 70 que se elevó y mire dónde estamos hoy. Una queja que yo tengo es que en esos años muchos jóvenes fueron arropados por una lectura muy simplificada, muy inducida, que eran los famosos manuales. Nosotros no íbamos a las fuentes originales, teníamos un manual de los rusos, de los chinos. ¿No cree usted que eso limitó mucho a esa generación? Yo tengo una lectura diferente. Yo creo que la juventud de los años 60 que militó era una juventud de clase media y que tenía muchas posibilidades. Mire, ahí estaba Norberto James, que era poeta. Ahí estaba Antonio Locuart. Ahí estaba Narciso González. Ahí estaban los Isacondes. Ahí estaba Drúar Domínguez. Eran gente de clase media que leyeron mucho, que tenían una alta formación, no solamente de manuales, sino que porque en su casa, mire, una de las librerías fundamentales de este país estaba en la calle Erconde, la Locuart de los Locuart, de Locuart Artiles. Es decir, cuando llegaron los políticos exiliados en el año 1961, Corpito Pérez Cabral, Juan Bos, Dato Pagán Perdomo, nosotros aprendimos mucho de ellos y leímos mucho. Se leyó mucho, se leyeron los manuales, porque no es la lectura, es la ideología. Lo que pasa es que nos esquematizamos con la ideología política del maoísmo, el estalinismo, el revisionismo, etcétera, etcétera. Y entonces nos esquematizamos. Bueno, ahí voy a la ideología, precisamente. Camaño, La última esperanza armada. Un testimonio. O sea, son sus vivencias. ¿Usted cree que ese libro, me lo he leído y me lo he releído, ha servido para dar un norte, para reenjumbar, para llevar por otro camino a esa juventud? Creo que la historia personal de un protagonista, en este caso, soy yo. Y en la medida en que alguien pueda seguir los pasos, las huellas, las orientaciones de un joven, en esa medida puede servirle, puede ser que sea crítico, puede ser que lo impire a no cometer los mismos errores, o a enaltecerse también y a seguir ideales, porque también el libro indica un ideal. Le pregunto, porque esa izquierda y esa visión ideológica fracasó. No importa que fracase, lo importante son los ideales. Puede fracasar, pero si usted quiere, si usted tiene el ideal de justicia social, que es lo más importante, si tiene el ideal de los derechos, de la libertad, de la democracia, la izquierda y derecha son esquemas, puramente, son formatos. Es como editar en papel y editar en computadora. Lo importante es lo que está dentro. Ese es el concepto que uno tiene. Por ejemplo, yo tengo una sensibilidad social permanente, esté más a la izquierda, esté más a la derecha. Y entonces yo pienso que en ese sentido los jóvenes pueden ver que hay un joven que de temprano empezó a interesarse por las cuestiones de su país, que se sigue interesando ahora a sus 75 años y que ya no pertenece a esa izquierda recarcitrante que está más o menos en el centro de la lucha por los derechos humanos, por las condiciones sociales, pero que sigue el mismo contenido, sigue el mismo concepto. Y creo que apegado a la patria, apegado a la independencia, apegado a la autonomía, apegado a la libertad. Eso es lo fundamental, no importa. Hoy estamos con Maduro, que los rechazamos, ayer estuvimos con Fidel, antes estuvimos con Trujillo, mañana mucho más contra Hitler. La libertad, la esperanza, el desarrollo humano, el concepto de la patria, el concepto de la reivindicación humana y social, esos son temas que están en ese libro y no importa el formato, izquierda, derecha, centro, que usted adopta. Dar el asunto al final, usted exhibe siempre el orgullo de ser de Tamayo. Leía en el Caribe ayer a Emiliano Reyes, Espejo, periodista, buen amigo, diciendo que Tamayo tiene un premio nacional de literatura, un premio nacional de periodismo en Ovaldo Santana, pero que le faltan muchas cosas. Si usted fuera a sugerir... Y grandes músicos como Chejo Sorrilla, o cantantes como Enrique Félix, ¿Usted tiene alguna petición, alguna petición especial de algo que usted pueda pedir que le den a Tamayo? Bueno, la petición especial es que como municipio que carece de todo, prácticamente como todos los municipios, una buena biblioteca, hasta arreglo de su calle que no tiene, que no está arreglada, que se le maneje, que se le arreglen los canales de riego porque Tamayo vive de la agricultura, que se construyan viviendas porque Tamayo también es un país, es una parte de un país que está carente de viviendas, incluso es la reivindicación de todos los municipios, pero particularmente quisiera que en ocasión de mi premio, en ocasión de este homenaje también se recuerde que yo soy de Tamayo y que yo soy solidario de las reivindicaciones de mi comunidad. Muchas gracias, Manuel Matos Mosquete, Premio Nacional de Literatura. Ya le decía que no iba a resultar poco el tiempo. Gracias a ti Nelson por esa invitación. Bueno, gracias. Nosotros continuamos con Enfoque Matinal.